Red de pasión Red de pasión Paso a paso Yo sigo remando y no me importa lo que diga la gente de mi Yo sigo tratando, yo sigo intentando A pesar del cansancio y los zapatos gastados Sigo pa' delante, yo soy un soldado En la guerra de la vida, la ley y los jueces no encontraron delito Abriendo el camino de la redención Vivo para el frente, camino hacia el futuro Libre de todos mis cargos, libre de todos mis pecados Puedo volar tan libre como el aire Sigo espaciendo mi rima segura en tu mente Perdura y en el corazón del guerrero de la luz Yo tengo el secreto y ahora te lo entrego El poder de la mente gobierna tu cuerpo El poder de las mentes gobierna los huevos Y es el pasado Te ayudo a identificar el presente Para remediar los errores del pasado Retención 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 Treco y me aviento a seguir en el juego de la redención Extiendo las alas, he aprendido a volar A pesar de los golpes que te da la vida No bajo las armas, ni pierdo la fe Soy ese soldado que sigue parado al pie del cañón No me van a callar si no me cortan la lengua Yo siempre de pie, solo de rodillas ante mi señor Mi maestro y mi guía en la revolución Te amo señor y no me cuesta decirlo Gracias por todo lo que tú me has dado Gracias por todas las rimas que todos los días Pónese mi plato y esto ahora que quede bien claro La injusticia social, el secuestro, racismo No son ni serán ni revolución Gracias señor por estar a mi lado Tiene todo un momento al pie del cañón Gracias al pie del cañón Retención Paso a paso Paso a paso Yo sigo remando y no me importa lo que diga la gente de mi Yo sigo tratando, yo sigo contentando A pesar de alcanzar sin los zapatos gastados Yo sigo pa'lante y no soy un soldado De la guerra de la vida La ley y los jueces no encontraron delito Abriendo el camino de la redención Vino para el frente, camino hacia el futuro Libre de todos mis cargos Libre de todos mis pecados Puedo volar tan libre como el aire Sigo esparciendo mi rima segura en tu mente Perduda en el corazón del guerrero de la luz Yo tengo el secreto y ahora te lo entrego El poder de la mente gobierna El poder de las mentes gobiernan los pueblos Si es el pasado te ayudo a identificarte de presente Para remediar los errores del pasado Los errores del pasado Los errores del pasado Vengo y mueve dos Este es producto volumbrado señores Redención 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 Redención